...pero queremos todos los datos posibles sobre el secuestro y el asesinato de María Villar, la sobrina de Ángel María Villar, porque hay, digamos, teorías muy confusas en este momento, versiones contradictorias, hay quien dice que la familia no pagó todo lo que se pedía por el rescate, la familia dice que sí. Alfonso... Hay datos especialmente contradictorios, por cierto, con este punto, además de nuestro compañero Nacho, David Vidal, ex miembro del Centro Nacional de Inteligencia, nos va a echar una mano para entender lo que le ha podido ocurrir a la sobrina de Ángel María Villar, ya lo saben, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Lamentablemente la noticia llegaba a España, María Villar era secuestrada en México y después de entre 36 y 72 horas, no terminan de ponerse de acuerdo las autoridades mexicanas, su cuerpo era encontrado, había fallecido y estaba esposada de pies y manos con una bolsa en la cabeza. Y a partir de ahí, lo que dice Susana. La única certeza es que durante la jornada de hoy se espera que el cuerpo de la mujer de 39 años regrese a España, a nuestro país. Mientras tanto, y tras la primera confirmación de Exteriores, sí que existe cierta polémica acerca del rescate exigido por los secuestradores, unos 90.000 dólares y de un pago que pudiera hacer la familia y que a esta hora, atención, algunos miembros de la familia desmienten. Se apuntaba a que los secuestradores pudieron recibir menos de 3.000 dólares, una cantidad muy inferior a lo exigido por los secuestradores. David, teniendo en cuenta que estamos hablando de México, de la Ciudad de México, donde la tasa de secuestro se dispara, donde ahora mismo están sufriendo una sangría de homicidios brutales relacionadas con secuestros, ¿qué es lo que ha podido ocurrir con María Villar? Bueno, desde luego algo salió mal. Es decir, el problema de los secuestros express es que se dedica a cualquiera. Es decir, no necesita ser un profesional ni mucho menos. Absolutamente cualquier delincuente puede dedicarse a esto. Entonces algo ha salido mal, se habrán puesto nerviosos por alguna razón y tuvo un trágico desenlace. Desde luego las cantidades, 2.000, 3.000 euros, cualquier cantidad les vale. Por eso se llaman express. La idea es que elijas una víctima un poco al azar, que le veas que va bien vestida, que lleva joyas. Mejor que sean mujeres, suelen ser más vulnerables. Y nada, simplemente pasar por los cajeros como primera medida y luego intentar que la familia pague prácticamente cualquier cantidad. David, nos consta que Exteriores estuvo desde el primer momento en contacto con la familia. De hecho, se decidió que dos agentes del grupo de secuestros y extorsiones se desplazaron a México. Lamentablemente llegaron tarde. Vamos a hablar del rescate y qué ha podido ocurrir ahí. ¿Es mucho 90.000 dólares en un secuestro express como petición del secuestrador? Sí, sí, es mucho. Le llamo express precisamente porque se quiere hacer rápido. Pides una cantidad pequeña que sea muy fácil de conseguir. Tú puedes conseguir fácilmente 5.000 o 6.000 euros, pero no puedes conseguir 90.000 o 100.000 euros. Es un poco más complicado para hacer el pago. Y tenemos que entender que aquí la familia estaba asesorada. Sí, pero eso no sirve de nada. Pero en este tipo de secuestros... No sirve de nada, te lo voy a explicar por qué. Porque no es un secuestro al uso. Es decir, aquí no hay una planificación, no hay un seguimiento de la víctima, no hay absolutamente nada. Eliges una persona que acaba de salir de una gran empresa, de un centro comercial o simplemente de un banco. O sea, dices, esa persona me vale. Y entonces aquí, es que no hay tiempo. Es decir, no puedes hacer un análisis de qué está ocurriendo, de quién puede ser el secuestrador, porque ya ha acabado todo. De hecho, hay miles de secuestros que no se sabe nada de ellos porque las familias no denuncian. O sea, ni siquiera da tiempo. Nos estás diciendo, David, que la víctima la podrían haber escogido totalmente al azar. Es decir, sabiendo que sale de una gran empresa, de una multinacional, además ella pasaba por ser una ejecutiva muy solvente, la pueden haber seguido desde la empresa hasta el cajero automático o solo desde el cajero automático. Y ya, bueno, pues se la ve rubia, europea, digamos que... Ya candidata total. Eso ya la convierte en candidata, sin saber quién era. Ya al ser mujer y ser bien vestida, con joyas o que sales de una gran empresa, ya tienes un gran porcentaje de que seas una potencial víctima. Bueno, de hecho... A partir de ahí, perdóname, Alfonso, la llevan por distintos cajeros y se pide rescate a la familia. Entiendo yo que en el momento en el que ellos saben quién es y ven el despliegue que eso conlleva por parte de las autoridades españolas, pueden subir el rescate pensando, ¿tenemos a alguien importante? Sí, pueden subir el rescate y pueden ponerse nerviosos. Que ese sería... A eso voy. Ese sería el gran problema. Es decir, lo peor que puede ocurrir es que un delincuente de poca monta empiece a verse sobredimensionado por lo que creía un secuestro fácil. A eso. Entonces, en vez de producirse una liberación en unas horas, en un par de días, una cosa... Por eso son express, pues ya se complica. Entonces se pusieron, a lo mejor, demasiado nerviosos y a lo mejor acabó precisamente... Solemos, David, decir, y a veces yo entiendo que a la audiencia le puede resultar chocante, que en estos secuestros conviene a la víctima que quien lo perpetra sea un profesional. El profesional lo que va a llevar hasta el último momento es respetar la vida del secuestrado porque sabe que perder la vida del secuestrado es un problema mucho más grave que un secuestro. Encuentra en el cuerpo de María intacto, sin lesiones aparentes, vestida, sin documentación y con el detalle de la bolsa. Todo apunta entonces a una muerte accidental, a que esos no profesionales no cuidaron lo más valioso en ese momento, que es el rehén. Es posible que sea accidental y también es posible que... Vamos a ver, normalmente ese tipo de delitos no se investiga, porque normalmente es un delito que se produce mucho, es de poca monta y entonces la policía no se... No da basto. Sí, no se molesta. Cuando cobre una dimensión, en ese momento el secuestrador sabe que va a acabar en la cárcel y lo va a pasar muy mal. Y produce ansiedad, supongo. Claro, entonces en ese momento, sea accidental o no, o simplemente fue premeditado. Dijeron, bueno, no la podemos soltar como hacemos normalmente porque nos va a identificar. O sea, normalmente pues es que las familias ni siquiera denuncian, o sea, te secuestran a alguien, pagas y se acabó. Entonces es posible que haya un ataque de ansiedad sobre lo que va a ocurrir. Pues en el día de hoy el cuerpo de María Villar tiene que llegar hasta España, ya está toda la documentación conseguida en México y la familia tiene ahí dos pelos que poner. Quieren dejar muy claro que no se regateó con el rescate, no hubo regateo posible conscientes de que estaba en peligro la vida de María. Y sí que lamentan que algunos miembros de la familia cercano se hayan enterado de su muerte cuando creían que todavía se estaba negociando. Era muy difícil de controlar. Yo quiero que la gente se dé cuenta de que México es otra cosa. Todo el Estado ha tenido un primer semestre con casi 1.500 homicidios, 1.500 homicidios y es otra cosa. Aquí la falta de coordinación es mucho más difícil de controlar. Entonces es normal que haya habido un problema de flujo de información. Pues lo dicho, nuestras condolencias a la familia que bastante tienen como para que encima tengan que leer según qué noticias, ¿no? Conforme eso, habrían regateado en el rescate de su ser querido. Bueno, vamos a ocuparnos ahora del caso Diana Kerr. Ayer la madre de la joven pedía colaboración para identificar un coche sospechoso. Nos citó en la puerta de su domicilio y evidentemente el llamamiento estaba lleno de emotividad, de esperanza, de petición, pero ojo, incluyó un dato crucial en la investigación. Enseguida vamos a estar en condiciones de hablar con el abogado y portavoz de Diana López. Antes nos tenemos que ocupar de cómo ya los agentes trabajan en lo que la madre de Diana reveló ayer como la clave de la desaparición de su hija. Lo dijo expresamente la línea de investigación más importante, y lo dice una mujer que habla a diario con los investigadores, es que Diana Kerr subiera en un vehículo. Eso, por cierto, redobla la importancia de las imágenes que están viendo en sus pantallas. Imágenes que maneja espejo público, imágenes de las cámaras de seguridad que analizan los investigadores. Insistimos, es la propia Diana López la que pone el acento en la principal línea de investigación. Un listado de 12.000 matrículas que se coteja con distintas bases de datos, varones de entre 18 a 35 años con antecedentes, especial interés entre los agresores sexuales. Es otro eje de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Todas las matrículas captadas por la cámara colocada en este semáforo. Estén atentos a esta imagen. No solo se ve el vehículo grabado por haber cometido una infracción, también el resto de coches que circula por las calles aledañas. Rutas de acceso a la casa de vacaciones de la joven desaparecida. Se analizan todos estos coches. Tantas son las imágenes con las que cuentan los investigadores. Que descubrimos incluso esta otra imagen. Presten atención. Es el coche familiar de la madre de Diana Keff. Se cruzan todos los datos para trazar un patrón coincidente. Un patrón que case con el perfil de un posible sospechoso en el que trabajan ya efectivos especializados de la Guardia Civil. Todo para descubrir qué pasó realmente la madrugada del 22 de agosto. Casi un millar de imágenes solo de esta cámara. Miles de números de teléfono que se enganchan a los repetidores de las seis antenas de telefonía móvil marcadas en el posible recorrido de Diana al salir en coche de Apóbrado Caramiñal. Entre ellos el teléfono de Diana Kerr, este iPhone 6 de la compañía Movistar. Los investigadores desgranan el cruce de esos números de teléfono. Y los repetidores en los que se refleja su señal. Muchos datos a tener en cuenta cruzados también con las testificales. Declaraciones de testigos en Apóbrado a amigos de Diana de su entorno más íntimo en Madrid para cuadrar el relato de lo que pudo ocurrir tras perderse el rastro de Diana Kerr. Del CNI sabe lo que es buscar una aguja en un pajar, pero da resultados, al final da resultados, David. A veces sí. ¿Otras no? No siempre. No siempre, no siempre. Hay que intentarlo. ¿Cómo se enfrenta la Guardia Civil ante, bueno, lo que pueden ser miles y miles de matrículas, miles y miles de coches circulando a esas horas por esa zona? Hay que echarle horas y, evidentemente, analizar una por una las imágenes, todos los coches, ver de quién son. Realmente es un trabajo titánico. Oye, David, ¿tú qué te mueves en el ambiente de la investigación, que conoces a gente de todas las clases sociales, grandes empresarios, gente que se dedica al mundo de la delincuencia? ¿Qué has escuchado de este caso? ¿Eres gallego, vives en Galicia? Bueno, la verdad es que no está nada claro. No está nada claro porque la teoría del vehículo es la única viable, en el sentido de que ha salido un coche, pero con quién y para qué, pues está poco claro. Si me preguntas por mi opinión, pues posiblemente ese día tenía algún plan, tal vez marcharse a Madrid o algún sitio, tal vez haya quedado con alguien para hacer ese viaje y no llegar a su destino. ¿Y marchó para hacer un viaje a Madrid sin el DNI, sin dinero? Bueno, seguramente tenía problemas. ¿Sin un cargador de móvil? Pero es que a lo mejor no en ese momento concreto. A lo mejor había quedado con una persona para, digamos, para hacer a un amigo o algo, para conocerse mejor o planear algo. Y a lo mejor no era en el momento en el que quería marcharse. Pero de todas formas, el plan no salió bien. El problema, y apelo a usted, señor Sánchez de Porta, es que estamos muy a ciegas. Espero que la Guardia Civil lo esté menos. Pero a día de hoy, un mes después, todas las hipótesis siguen abiertas. Todas las hipótesis siguen abiertas y además es que no se ve un fundamento ni se ve una luz que pueda llevarnos a saber lo que esta chica pensó en aquellos momentos. Yo estoy convencido de que la idea de ella era volver, puesto que lo único que se llevó fueron las llaves de la vivienda. Lo cual está indicando que pensaba volver a la casa. Sí, sí, se fue con lo opuesto. Simplemente se cambió para abrigarse. Luego, lo que ha pasado está en una nebulosa total, pero además es que no tenemos luz ni tenemos vías para saber qué ha podido pasar con las chicas estas. A no ser que haya una investigación, como efectivamente la Guardia Civil está efectuando que nos lleve a una salida exitosa en este momento. Y tal vez... Del crimen múltiple de Pioz, en Guadalajara, está cobrando fuerza la hipótesis de que la familia escapaba de algo, que vivía con miedo, Nacho. Bueno, la mujer y los niños hacía semanas que no salían de la casa. Ni siquiera, atención, abrían la puerta para coger el pan que les dejaban colgado. Enseguida les vamos a dar detalles de este significativo episodio, pero antes van a poder escuchar en espejo público a alguien que no había abierto la boca hasta ahora. Vamos a escuchar al mejor amigo que Marcos, el hombre muerto, el hombre asesinado, el cabeza de familia, al mejor amigo que Marcos tenía en España. La persona con la que vino desde Brasil, la persona con la que llegó a Coruña y con la que convivió en Coruña, la persona que conoce todos sus secretos, incluso sus puntos flacos. Fíjense en un avance. Una persona llena de sueños, pero que no controlaba bien su dinero. A lo mejor no corría ese dinero, compraba un coche, no sé, gastaba con la novia, no sé, no controlaba bien el dinero y después no daba feitos para pagar sus deudas. Una persona que necesitaba dinero, que pedía dinero, que tenía grandes sueños. Han escuchado al amigo, la entrevista es mucho más larga y da claves importantísimas para entender este caso que nos trae de cabeza cuádruple crimen, descuartizados los cuerpos del padre y de la madre. Hablamos de móvil económico y ese móvil económico parece que va cobrando fuerza. ¿Tenía deudas Marcos? Estos son todos los detalles. Así de claro lo deja el hermano de Marcos, el cabeza de familia, asesinado. Para él el móvil de este cuádruple crimen es un ajuste de cuentas, un posible problema de deudas. Un agente que pudieran ser sicarios que acabaron con la vida de toda la familia y una deuda que para un amigo de Marcos podría no haber sido contraída en España. La gente en España no tiene sangre para hacer lo que hicieron. Y son más gente de Sudamérica, que tiene más coraje de hacer lo que la maldad que lo hicieron. Pero al parecer esta no era la primera vez que Marcos pedía dinero. Se creía fácil las cosas, de hoy te cojo tanto, pero no te preocupes que yo te pago mañana. Y creía ser posible y a veces no era. Aunque esta es la hipótesis más fuerte, el hermano de Marcos apunta también esta otra. No podía pagar y morir. O yo creo que mi hermano se enteró de algo y de otras personas y mataron a mi hermano para que no hablara con nadie. Mi hermano sabía de alguna cosa muy grave y mataron para que nadie se enterase. ¿Deudas o venganza? Yo creo que le mataron primero los niños, después la mujer, para que mi hermano vise la cosa, para que sofrera, ¿entendés? Sentiera la dolor. Lo cierto es que Marcos y Janaina fueron brutalmente asesinados y descuartizados en su chalé junto a sus dos hijos de uno y cuatro años. David, tú conocías a Marcos a cabeza de familia, ¿no? Sí, sí, le conocí hace tres o cuatro años. No tenía mucha relación con él, pero sí, más o menos me hice una idea de cómo era el personaje. Y, no sé, ¿puedes pensar que este crimen es obra de profesionales? Hay los datos que tenemos. Vamos a ver, hay bastantes factores. Yo, en principio, no me inclino por la idea de los profesionales. ¿Por qué no? Más que nada, un sicario que vienen, o sea, es cierto que hay sicarios y te vienen a España, liquidan a la persona y se van. O sea, no es lo de las bolsas, no encaja muy bien. Además, que... Estás diciendo que un sicario hubiese venido de Brasil, pongamos por caso, les hubiese asesinado, les hubiese disparado y se hubiese ido, pero no les hubiese... No, o sea, si hablamos del típico... ...descuartizado ni les metió bolsas de basura. Efectivamente. Si es el típico sicario profesional, entendiendo lo que entendemos como un sicario, actúan más o menos de esa manera. Pero hay que ver... Que acabaron muertos, evidentemente. Y luego decidió deshazarse de los cadáveres. No puede ser un mensaje tampoco, porque una bolsa de basura no transmite un mensaje. Si digamos, bueno, pues le corto la cabeza, los testículos, hago... En fin, le estoy dando un mensaje. Pero una bolsa de basura, en principio, no tiene un mensaje en sí misma. Y además, solo descuartizaron a los padres, porque los pequeños, digamos, que les caben un poco en la bolsa y no es necesario. Con lo cual, asumes que querían trasladar esas bolsas y las querían mirar. Claro, lo que pasa es que la parte final, porque a lo mejor allí tienen tiempo, o sea, se produce el asesinato, dicen, bueno, vamos a deshacernos de los cuerpos, ya tienes la bolsa empaquetada con la cinta americana, pero claro, es que hay que sacarlas a la calle, eso no es tan fácil, ¿no? Eso ya tiene un impacto psicológico importante. Se especulaba que habían descuartizado al padre y la madre desde un punto de vista utilitarista para que las bolsas fuesen más pequeñas y poder trasladarlas. Sí, los niños, pues hombre, tenían un año... Eso que decía David. Déjame que veamos una imagen. David, este programa ha tenido acceso al permiso de residencia de Marcos, el cabeza de familia, lo están viendo ustedes en pantalla. Es de hace ya unos cuantos años. ¿Tú en qué época le conociste, David? Has dicho que pudiste hacer una imagen de él. ¿Qué imagen te hiciste de él? Bueno, yo creo que era una fábrica de sueños rotos. Esa sería mi mejor descripción. Porque era una persona que siempre tenía ideas, que siempre quería llevar proyectos, pero bueno, eran proyectos sin base. Más que nada... Y vivía al día, ¿no? O sea, un poco, pues eso... Trabajaba en un sitio, trabajaba en otro, se le veía un poco al día. Hombre, lo de las deudas. Es que yo, no. Evidentemente hubo ahí una fase, que digamos que no es la última fase, pero él no tenía tampoco grandes deudas. O sea, lo típico es que le piden un amigo 20 o 30 euros, prometiendo que se los da al día siguiente, pero es que al día siguiente no tienen los 20 o 30 euros y no se los puede devolver. ¿Él se dedicaba a facilitar papeles a compatriotas suyos a cambio de dinero? Él se dedicaba a todo un poco, efectivamente. Es decir, que él colaboraba y todo lo que podía llevar una comisión o algún tipo de servicio, pues pequeñeces, ¿no? O sea, es precisamente lo que... ¿Comisionista? Para entendernos de todo tipo de trámites. Sí, sí, vamos. Yo incluso... Alguna anécdota de que estuvo un par de días a ver si hacía de furtivo o otro par de días a ver si conseguía... En fin, cosillas así. Busca vidas. Busca vidas, efectivamente. Pero eso no casa con lo que se dijo inicialmente, que podía estar involucrado con el narcotráfico. Es que yo, en principio, no hay ninguna evidencia en ese sentido. Lo que sí está claro es que en esta última etapa estaba escondido. Estaba escondido ya porque como profesional de la hostelería era una persona, además, muy sociable. O sea, que se te paraba por la calle y saludaría a los vecinos y les contaría media vida. Y ese era uno de los principales factores. O sea, no tiene sentido que viva en un sitio y que no se relacione con nadie. Mira, hay una anécdota ahí, David, que queremos contar y que les quiero aportar a espejo público. Les llevaban el pan a casa y lo colgaban de fuera de la puerta. En el tiempo que llevaban alquilados, ninguno de los niños salió a la calle, la mujer no salió a la calle y cuando tenía que recoger el pan de la puerta, se subía por encima de la valla, sacaba la mano y lo cogía y lo metía dentro. Es decir, no se atrevía a salir. De todas maneras, vamos a seguir avanzando. Pero llama la atención, además, Nacho, con lo que nos dice David, porque no se trataba de una persona huraña o poco sociable, sino todo lo contrario. Era alguien muy sociable que se relacionaba mucho y que de repente se encierra en casa. Claro, luego hay otro factor importante, tal vez no tanto, pero también importante, y es que vive en una urbanización. Es decir, a mí la imagen que siempre me dio y por las referencias que he preguntado es más bien del que vive en sitios cutres. Es decir, que... Escúchame, me difíciles de estar aquí. Vamos a escuchar al amigo, su testimonio es muy importante y vamos aportando todos que el señor Sánchez de Porte y Javier Negre querían participar también. Quería dar mi opinión sobre esto. Deme un segundo, señor abogado, que vamos con esa primera declaración. ¿Qué hizo, atención, hablamos con el mejor amigo de Marcos, ¿qué hizo Marcos nada más llegar a España? ¿A qué se dedicó? El señor Sánchez de Porte y Javier Negre Estuvo trabajando de panadero y fue donde buscó él un trabajo para mí, también de panadero. Y entonces, claro, él no quería estar en el trabajo de panadero porque era muy esclavo. Entonces fue cuando se fue a la construcción. Un tipo de persona que se cree capaz de, por ejemplo, puedo correr 20 mil contigo, mañana lo voy a pagar. No era la cantidad esa, no sé cuánto era, pero él era de ese tipo de personas que se creía fácil las cosas, de hoy te cojo tanto, pero no te preocupes que yo te pago mañana. Y creía ser posible, y a veces no era. Pero cogía dinero en el banco, un préstamo, un crédito. Sí, sí, iba con la persona, y me dijo, mira, ¿me puede prestar tanto a tu nombre? Sacamos en el banco y yo tenía muchos planes. Era una persona llena de planes, de abrir una panadería, de poner una empresa de la época, también trabajó abriendo rosas en la construcción. Tenía ganas de poner algo de ese tipo también. O sea, una persona llena de sueños. Exactamente con lo que nos acaba de decir David, persona llena de sueños, no todos se podían cumplir, pero qué bueno que constantemente tenía proyectos vitales. ¿Sabes por qué tenía sueños? Por un desengaño amoroso. Marcos llegó a España, empezó a trabajar de panadero y se enamoró de una universitaria brasileña. La universitaria le dejó y él pensó, es que me ha dejado porque no soy lo suficiente para ella. Y como no soy lo suficiente para ella, quiero ganar más dinero. Probablemente eso lo he metido en un lío, el hecho del dinero. Y se plantea el amigo, le decimos, oye, ¿quién pudo hacerlo? ¿Quién actúa con semejante brutalidad? Escúcheme. ¿Y tú crees que son personas a las que le debía dinero aquí en España o en Brasil? Eso no se sabe. Pero yo creo que fue de allí. ¿De Brasil? Sí. ¿Por qué? Porque la gente en España no tiene sangre para hacer lo que hicieron. Es más gente de Sudamérica que tiene más coraje de hacer lo que... la maldad que lo hicieron. Aquí en España yo no veo a ese tipo. No veo los españoles, o sea, los europeos, con sangre para esto. No veo. En Brasil hay una... una mafia que se llama Giotta, que te empresta dinero, pero te pide doble. Si te empresta 10, a lo mejor quiere 20. Hasta ahí es lo que me contaban la gente. En Brasil, todo lo que me contaba la gente. Quiero dinero, pide la Giotta, pero sabe lo que hay. Si no lo paga, sabe que te cepillan. Y a lo mejor puede haber sido esto, porque esta gente no bromea. Los datos nos han dado interesantes. Uno, él cree que son brasileños, y segundo, podían ser prestamistas a los que no se ha devuelto el dinero. Nos falta por saber ahora, Susana, cómo definiría este hombre, que es su mejor amigo, se llama Paul, cómo definiría a Marcos, cómo era él. Que no era mala persona. Y aunque fuera mala persona, no tenía que hacer lo que hiciera, ni a él, ni a los niños. Porque no son, no sé, nosotros somos seres humanos, y sabemos el dolor que puede ter pasado, el niño, o sea, o si lo mataron delante de él, para que lo vean. Imagina, el sufrimiento de una persona, vean ese tipo de cosas. Imagina. Entonces son más para mandar recado mismo, para decir, mira, si no paga, esto puede pasar. Pero mala persona no era, era una ótima persona, y buscaba ayudar a toda la gente, lleno de alegría, siempre contento. Eso es lo que puedo decir de Marcos. ¿Y tú, David, crees que vivió por encima de sus posibilidades? Sí. Estaba en una casa que no podía pagar. Vamos a ver, no encaja, no encaja, porque es una urbanización de cierto nivel, y no encaja con su estilo de vida habitual. Y tampoco encaja el lugar, porque normalmente viven poblaciones que tengan más oportunidades laborales, y ese pueblo, pues no, tampoco solía ser. Javier. Los investigadores manejan una hipótesis importante, que es que haya sido, toda esta actuación criminal y salvaje, un mensaje, un recado a un familiar, del padre de familia. A un familiar que puede estar en Brasil. Están investigando absolutamente a todo el núcleo familiar de esta familia, para ver si tienen algún tipo de vínculo del narcotráfico. ¿Y por qué digo esto? Porque por un trabajo así, un sicario, y David me puede corregir, puede cobrar en torno a 20.000, euros por cuerpo, lo que es un desplazamiento desde Iberoamérica, aquí, desde Latinoamérica. Y se trataría de una deuda importante, o sea, nadie se desplaza de Brasil, Colombia, a aniquilar a cuatro personas, por dos duros. Vamos a quedarnos con la idea que acaba de plantear Javier Negri. Y lo digo por lo siguiente, el hermano, y me gustaría que lo valoraseis, hace una declaración durísima, el hermano de Marcos. Habla en unos términos, tú te preguntan, oye, que ha muerto tu hermano, ¿qué piensas tú? Pues lo normal es que, afligido, llorando, pues fíjense lo que dice el hermano con el que hemos hablado nosotros. Yo creo que mi hermano pasó un problema financiero grande, de dinero, y buscó, y pedió dinero a la gente, equivocado, y se judeó. Desde el primer día, primero día, que yo creo que mi hermano pedí, estaba deviendo dinero a alguna persona, es la única verdad que yo creo, que él debe dinero a alguna persona, pedía dinero en prestado, y no le pagó. Mandamos dos, tres, cuatro veces dinero a Marcos, porque no tenía dinero. Nosotros aquí en Brasil, le enviamos dinero. Y decía, Marcos, ¿qué pasa? ¿Estás en España y te falta dinero? Ahí me decía, Fran, es que el dinero que yo ganho no llega para mantener mi familia con dos niños, aquelé, los, nosotros mandábamos mil euros, ochocientos, cero, más o menos, era lo que nos pedía. Pero, otras personas en La Coruña, yo no me fío, ¿eh? Que hay tenido problemas o que hay debido dinero, o en Madrid, yo no estoy descartando nada. Es tremendo. Es que escuchando todo esto llevo conclusiones muy difíciles de explicar para no haber sensibilidades, pero a mí me va a parecer crucial, David, a ver cómo lo digo, saber si todas las partes de los cuerpos estaban en esas bolsas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da la sensación de que el cabeza de familia no merecía semejante castigo cuando asumimos que descuartizar siempre es utilitarista. Tal vez algo fue enviado a alguien como aviso, entonces sí que me cuadraría. Si faltara algo y fuera enviado a alguien, sí me cuadraría. En segundo lugar, creo que estamos fijándonos en el cabeza de familia y todos descartamos directamente a la mujer como origen del crimen. Todos hemos descartado directamente a la esposa que fue castigada en exactitud de términos al marido y la hemos descartado de forma automática. Y yo no sé si realmente estas víctimas merecían la pena este castigo. O sea, si es algo tan desequilibrado, si un don nadie puede protagonizar algo tan duro o el mensaje va para otro lado. Vamos a ver, en primer lugar, está claro que hay que saber mucho más, por ejemplo, en el orden en el que murieron, porque si murieron primero los niños y luego ellos, si hubo torturas o no en su cuerpo, porque por lo visto había una serie de cortes y eso nos puede ayudar bastante a comprender. En cualquier caso, nos fijamos en él porque es muy probable, más que pedir dinero, que haya embarcado a alguien en alguna aventura. Es decir, a lo mejor sí recibió una fuerte suma de dinero para hacer algo. Yo no quiero pensar en drogas, pero en cualquier otra actividad. Y como siempre, una vez más, ese algo que había prometido no se ha cumplido. Y David, ¿cómo sabe tanto el hermano? Es que me llama la atención que el hermano, que nos lo define el entorno, como una familia absolutamente normal de Brasil y tal, tenga un conocimiento tan preciso de cómo funcionan las mafias. Bueno, es posible que allí todo el mundo sepa más o menos cómo funcionan. Yo, de todas formas, en principio, no... Yo investigaría al entorno más cercano porque, a lo mejor, no está demasiado lejos el asesino. No hay que pensar en un primer momento en irnos a Brasil. Con los datos que manejamos, abogado, ¿a qué conclusión se ha usted? Yo quiero dar mi opinión porque es un asunto que, desde luego, es apasionante, sobre todo por el móvil de esto. Y yo no coincido con mis compañeros de mesa en que se deba a motivos económicos. En primer lugar, porque no es el estilo de la ecuación económica, no es el estilo. Porque si matan a una persona que adeuda un dinero que se pretende cobrar, difícilmente o imposiblemente se podrá cobrar. Si le mandas un recado a un familiar. Bueno, esa es la hipótesis. Un recado, efectivamente, que puede ser la rotura de las piernas, de brazos, unas lesiones graves, pero casi nunca la muerte. Porque es que no cobrarían. Ya, pero... Luego aquí hay otro trasfondo. Pero un familiar que daba dinero, ahora te aseguro que se aviene a pagar. Ojo, que los que a mí no me pagan, les pasa esto. Ese es el mensaje que yo creo que dejan ahí. Porque tengo entendido que estas personas, cuando cometen este cuádruple asesinato, limpian la casa totalmente y dejan allí las bolsas. Dejan las bolsas porque efectivamente eso es un aviso navegante. Claro. A usted, a este le ha pasado esto y ahí se queda. Porque se podían haber llevado perfectamente las bolsas porque nadie los vio entrar ni salir. Se podían haber llevado las bolsas, enterrarlas, tirarlas a un río, quitarlas del medio y entonces el asunto hubiera sido mucho más problemático. Qué misterio. Si lo dejan ahí es por una razón y por un aviso. Bueno, David, ya, por finalizar. Sí, no, no creo realmente que sea tan fácil sacar las bolsas psicológicamente y es muy difícil mandar un mensaje. Es mucho más fácil dejar, si quieres mandar un mensaje, pues oye, cortarle la cabeza, ponerlo allí desnudo, colgarlo en una manada, en fin, hay 100 modos de mandar un mensaje excepto este que no se entiende. Me sorprende que, bueno, te plantees el reparo psicológico que alguien le supone trasladar unas bolsas con unos cuerpos cuando no ha tenido reparos para matar a unos niños pequeños de sangre fría. Sí, pero lo matas dentro de una casa. Luego es el miedo sacar unas bolsas por la calle. Ya, el miedo a ser visto, básicamente, no porque haya ningún tipo de reparo moral. Bueno, Raúl García, hoy nos trae un reportaje con la...